Llegó a la Secretaría de Salud Fernando Reynoso Márquez hace tres años, en 2015. A un alto puesto, a un alto nivel que no se obtiene fácilmente en la burocracia, fue el Director General de Recursos Humanos. Duró ahí solo un año y en 2016 ascendía a ser el Coordinador General de Administración y Finanzas, un nivel de subsecretario que se maneja diferente en el caso de la Secretaría de Salud, pero por su conformación especial como Instituto de Salud Pública y la confluencia de recursos federales y estatales en esta dependencia. Fernando Reynoso Márquez es el encargado de preparar los presupuestos de la Secretaría, que este año vio una disminución radical en uno de sus programas que había venido sosteniendo a lo largo de los años anteriores, con buenos resultados, que era la previsión del dengue en Guanajuato, los programas de fumigación y de asesoría o activismo para lograr la descacharrización, para concientizar a las personas en las casas. Bueno, pues este año fue un presupuesto considerablemente más bajo y las consecuencias están a la vista. Desde luego esto no obedece directamente a esa situación, pero es uno de los factores que influyen. Fernando Reynoso Márquez es primo hermano de Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado. Su experiencia previa a ser funcionario público, después de un rápido paso por la Secretaría de Finanzas, llegó a la Secretaría de Salud, era trabajar en una fábrica del calzado, de donde al parecer, y de acuerdo a dicen testigos, había sido despedido. Bueno, tuvo la suerte de encontrarse, aunque su primo era el gobernador del Estado, y hoy es un funcionario de alto nivel en una dependencia altamente especializada. Carmen Martínez le sigue la pista a estos temas, se encuentra aquí conmigo. No es el único caso en la Secretaría de Salud, porque también se encuentra la directora de Epidemiología, sobrina del gobernador Márquez. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues ya vimos que con este caso se comprueba el nepotismo que hay dentro de la Secretaría de Salud, un lugar donde ya varios parientes del gobernador Miguel Márquez han encontrado puestos. Y pues de manera muy fácil, yo creo que hay muchas personas que trabajan dentro de la administración pública y que en tres años no han recibido ni siquiera un aumento de sueldo, ni un aumento mucho menos de puesto, ¿no? Y mucho menos a una subsecretaría como ya lo tiene Fernando Reynoso Márquez. Y bueno, él no había tenido experiencia previa hasta hace muy poco tiempo dentro de la administración pública, se había dedicado al sector privado, en empresas de calzado, tiene una licenciatura en la Universidad Iberoamericana, una maestría después en desarrollo organizacional, que bueno, este es como el respaldo que le da para poder obtener este cargo que ahora desempeña, ¿no? Que bueno, es un... ¿En relaciones industriales? En relaciones industriales, la licenciatura es en relaciones industriales, egresado de la Universidad Iberoamericana León, después una maestría en desarrollo organizacional, y bueno, después ya brinca ya la administración pública. Él se había dedicado, desempeñado en empresas de calzado, en el área administrativa, por su perfil, ¿no? En el área administrativa y sector comercial. Y ahora, pues, el primer empleo que obtiene fue en enero de 2014, ya en el sector público, como asesor, asesor de la Secretaría de Finanzas. No se especifica como bien qué tipo de asesoría, si bien en el currículum muy escueto. Pero bueno, esa Secretaría de Finanzas que dirige Juan Ignacio Martín, se ha caracterizado por tener asesores bastante singulares. Porque uno de ellos ha sido Alfonso Aceves Barba, un sobrino de Rafael Barba Vargas, el compadre del gobernador del Estado, que tiene una carrera inconclusa. También no me acuerdo en qué, si diseñador gráfico, odontología, algo por el estilo. Pero que ahorita es actualmente, y después de ser asesor del Secretario de Finanzas, es que yo me imagino que los asesores del Secretario de Finanzas tendrían que ser pues unos posgraduados en economía, en administración, en recursos humanos, en cosas así por el estilo. Bueno, y Alfonso Aceves es el director de carteras de cuota del gobierno del Estado de Guanajuato. Entonces, Fernando Reynoso, pues por lo menos creo que sí tiene un poco más de preparación que Salvador Aceves Barba, ¿no? Sí, claro, bueno, al menos más o menos va el perfil por ese lado. Pero se ve que el gobernador usa ese espacio para acomodar compromisos personales. Pues totalmente, porque yo creo que ninguna otra persona con una experiencia como él, o sea, que tenga experiencia a lo mejor en el sector privado, digo, nadie está dudando de que sea una persona capaz, de que tenga conocimientos, ¿no? Pero yo creo que cualquier otra persona que no sea primo del gobernador y llega a pedir un puesto así, pues a lo mejor la pueden dar algún cargo, ¿no? Pero no creo que tenga dos ascensos en tres años y para poder percibir un sueldo tan alto como el que ahora tiene Fernando. Fíjate que revisando los boletines de la época y todo, Fernando Reynoso llega a la Secretaría de Salud en ese año de 2014. Es Finanzas 14 y la Secretaría de Salud 2015. 15 enero de 2015. Sí, enero de 2015. En una serie de cambios anunciados por Marques en paquete, esos que acostumbraba a ser algún fin de semana pegado a Semana Santa. Y en Salud hubo tres cambios. O sea, llegó Moisés Andrade Quesada a la Coordinación Médica, que es también una subsecretaría. Sí. Llegó Mauricio Romo, que este es un asunto muy interesante, porque Mauricio Romo venía de ser el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. O sea, cómo le das chamba al auditor que te cuidaba y después lo compensas con un cargo en la Administración Pública. Habla de compromisos, de esta puerta giratoria que también funciona. Y llegó al cargo que hoy ocupa Reynoso Márquez. Y Reynoso Márquez llegó como su subordinado a Recursos Humanos. Así es, era el director de Recursos Humanos. Mauricio Romo tuvo fuertes problemas en la Secretaría de Salud, porque todo el mundo lo acusaba de que actuaba como auditor y no como administrador, sino que tenía todos los pagos, quería supervisar todo, revisaba todo. Las quejas fueron llegando a Márquez, a otros niveles, y lo sacaron de ahí, lo sacaron de ahí para mandarlo a un puesto medio oscuro en la Secretaría de Finanzas. Y es cuando Fernando Reynoso Márquez asciende y ocupa el puesto de Mauricio Romo, un año después. Sí, justo un año después. Sus ascensos han sido prácticamente al año, como que cumple un año y sube. Ahora pues está en esta coordinación, que en realidad es una subsecretaria, es la Coordinación General de Administración y Finanzas. Tú tienes ahí el sueldo que gana. Sí, es un sueldo bruto de 117 mil pesos, pesos, que ya después, haciendo los descuentos y todo, queda en 77 mil pesos mensuales. 112 mil, creo. Ajá, 112 mil, 480. Pero ya con los descuentos queda en 77 mil pesos mensuales, que es un sueldo bastante importante. ¿Te apuesto que no los ganaba en la fábrica de calzones? No, seguramente que no. Doble contrasencillo. No, seguramente no tenía este sueldo. Es muy difícil que alguien pueda tener un sueldo así en el sector privado. Y, bueno, pues es curioso, entonces, nada más ver los ascensos tan continuos, tan desmedidos, yo creo, también en este caso. Y, bueno, llama la atención el parentesco que tiene con el gobernador Miguel Márquez, ¿no? Además, en su currículum, cuando lo pides por transparencia, únicamente aparecen los cargos que ha tenido en el sector público. Sí, no viene nada en el sector privado. No aparece su vida laboral anterior. Para nada, no viene la vida laboral anterior. Solamente vienen estos dos cargos, que en realidad es muy poquito, ¿no? Tres años de experiencia en la Administración Pública. Y si les contamos el tiempo que ella tiene como subsecretario en la Secretaría de Salud, pues serían nada más dos años de experiencia en la Administración Pública. Yo creo que es muy poco para ya obtener un puesto de subsecretario. Bueno, más cuando Miguel Márquez, siendo secretario de la Gestión Pública, o Función Pública, es aquí... Sí, de la Función Pública. ...en Guanajuato, tenía a su cargo el Servicio Civil de Carrera. Y lo defendía mucho. Sí. Bueno, llegando a gobernador ya cambiaron las cosas, ¿no? Y que, por cierto, en la Secretaría de Salud, en los últimos tres años no se ha concursado ninguna plaza. Todos han sido acomodos. Hay menos en el aspecto ya como tal de manejo administrativo de la Secretaría. Todos han sido puestos por confianza y no hay ningún concurso. Vemos en otras dependencias, ahí se puede revisar dentro de la misma página de transparencia, los concursos que se están haciendo, los perfiles, quién gana la plaza, cuántas se concursaron, cuántas no. En la Secretaría de Salud no hay ninguna, ninguna. O sea, ni por error están concursando alguna. Pues eso también es de llamar la atención. Y bueno, como tú investigas en tu nota, las decisiones administrativas que Fernando Reynoso Márquez debe tomar, pues tienen incidencia directa en el funcionamiento de la dependencia. Sí, claro, totalmente son su responsabilidad. Y bueno, ya también hubo algunas notas periodísticas que informan que el presupuesto para las campañas de prevención para el dengue se redujo hasta tres veces, de 2014 a 2017. Y ahorita lo que estamos viendo, aunque la Secretaría de Salud al principio negó que se haya dado una reducción en este presupuesto, pues yo creo que la gente misma ha expresado que durante los meses de marzo, abril, mayo, que empiezan en las campañas de nebulización, nunca vieron a estas brigadas de la Secretaría de Salud. Y hasta ahora que ya tenemos el programa encima, que semana con semana nos reportan muchísimos casos más, confirmados y por confirmar, ahora sí vemos que hubo incluso un anuncio que hizo la propia Secretaría de Salud de destinar 65 millones extras para este tema de la contingencia por el dengue. Que no es lo mismo aplicar este recurso. Antes. A principios del año, en la temporada, digamos, de calor, cuando empiezan las lluvias, hay que hacerlo ahorita ya en el otoño, ¿no? Sí, y además donde ya tienes el problema encima y donde ya faltan unos meses para que este asunto del dengue pueda ir a la baja, ¿no? Que va a ser algo lógico por el tema del frío, del mismo clima, las condiciones en las que el Mosco ya no se va a poder desarrollar. Bueno, muy bien. El tema está ahí publicado y los documentos también que avalan lo que estamos diciendo en la nota que hoy publicamos a ocho columnas en Zona Franca y que, bueno, es una investigación de Carmen Martínez. Vamos a dejar este tema para pasar a otros que, bueno, también tienen que ver con el desempeño gubernamental, pero en su relación con el Partido Acción Nacional. El viernes por la tarde estaba convocada una sesión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, presidida por Humberto Andrade, el dirigente del partido. Vaya sorpresa la que nos llevamos, quienes estábamos atentos al tema, cuando se modificó el orden original, los puntos originales del orden del día, que sonaban bastante convencionales, bastante aburridos, temas administrativos, para incluir una cuestión que ha estado ahí por largo tiempo debatiéndose en los corrillos políticos. ¿Cómo iba a ser la forma de elegir al candidato del PAN a gobernador? Si iba a haber democracia directa, elección por las bases, como ha sido en el pasado, si se haría en algún tipo de asamblea o de delegados, o si sería una designación o lo que se conoce como un dedazo, que en este caso queda reservado a órganos nacionales, no puede ser aquí a nivel local. Bueno, pues el punto se introdujo. El propio Humberto Andrade Quesada se sorprendió del planteamiento, que lo fue hecho minutos antes, lo empujó a una mayoría de delegados, que son identificados como afines al grupo del gobernador Márquez y de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social y Humano, y evidente candidato a la candidatura, a esa candidatura impulsada por el propio gobernador Márquez, o como se le llama en términos políticos, como un delfín. Pues vaya sorpresa, Carmen, cuando vimos que esto estaba pasando, ¿no? Sí, fue una sorpresa porque en la orden del día no estaba previsto, eran nada más temas administrativos, los consejeros fueron a una sesión normal. De pronto, según lo que nos platican algunos de los consejeros que estuvieron ahí presentes, Toño Guerrero, quien es trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y es de los consejeros que se ubican dentro de este grupo oficial, propone que se analice cómo va la revisión de la elección del método. Pero bueno, es una revisión, entonces Humberto Andrade dice, ah, pues sí, se puede analizar, vamos a ir platicando, ¿no? Lo que se suponía era que hasta el momento algunos consejeros se le estaban pidiendo opinión para ver cómo qué método se podrían inclinar, ir viendo, ahí sí, ¿puede haber consenso o no? De pronto, ya cuando están en la revisión, los consejeros afines al grupo oficial dicen, no, pues de una vez hay que votarlo, pues ya estamos aquí, pero hay que entrar en el tema, hay que votarlo. Y eso genera un descontento entre los consejeros que están, o son afines al grupo que podría representar Fernando Torres Graciano, sería la oposición del grupo oficial. Algunos de ellos prefieren abandonar la sesión del consejo a fin de romper el quórum. No se logra, o sea, no todos lo abandonan, no todos lo dejan. Y finalmente, pues se vota esta decisión y con 82 votos se van. O se van todos los fernandistas, pero el consejo lo tiene plenamente cooptado el otro grupo desde noviembre del año pasado, ¿no? Sí, quedaron algunos, por ejemplo, Miguel Ángel Salim, que se quedó al final y que, bueno, también fue de los que estuvo intentando defender que este punto no se tocara porque no estaba contemplado en la orden del día, pero bueno, al final, pues hay un voto de mayoría a favor de que sea la designación, el de Dazo, como se le menciona, incluyendo los votos a favor tanto de Humberto Andrade como del secretario general del partido, Alfonso Ruiz Chico, que ya se hace esta determinación ante la molestia evidente de los consejeros afines al grupo de Fernanda Torres Graciano y, bueno, el Benaplacito de algunos que estaban ya impulsando que se determinara la designación como el método. Bueno, y esto deja la decisión si es validada por... La Comisión Permanente. La Comisión Permanente del PAN a nivel nacional en manos de la misma Comisión Permanente, ¿no? Sí. Controlada plenamente por Ricardo Anaya. Creo que si aquí hay algunos disidentes, allá parece que no hay ninguno. En esa Comisión Permanente, bueno, pues era relativamente fácil que el gobernador Márquez y Anaya definan quién va a ser el beneficiario de este dedazo. Habría que ver si deciden hacer algún tipo de mediciones, de auscultaciones, como pasó en 2015 con los candidatos a alcaldes, que se hicieron encuestas, se hicieron focus group, se ideó un método que al final no se respetó. Porque al final los resultados fueron muy diferentes. Los candidatos no le gustaban a Márquez de todas maneras, como Ricardo Sheffield, ¿no? Entonces el PAN se mete en esta ruta de desgaste interno, de confrontación entre grupos, más allá de que sean uno mayoritario y otro minoritario. Entonces, curiosamente cuando los viejos disidentes de La Loma, los Villarrealistas, prácticamente están desaparecidos, ya no existen, el grupo en el poder del que formaban parte Torres Graciano, Márquez, etcétera, se divide de esta manera y el PAN da una idea de política pragmática y política de facto que ya un poco tiene que ver con la deliberación y con la auscultación y con la búsqueda de una unidad, ¿no? Que era lo que se pregonaba y lo que ellos decían que era la diferencia con el PRI, ¿no? Estas prácticas PRIistas, pues vemos que están cayendo justamente en lo mismo. Y bueno, hablando de eso, platicamos también después con Fernando Torres Graciano para preguntarle qué opinaba sobre esta decisión, porque además Fernando es consejero y no fue a esta decisión, ¿no? Y muchos de los consejeros que son simpatizantes abandonaron la reunión y él decía que esto es una práctica de desaseo dentro del partido y que estaban mandando pues una señal de desesperación a parte del grupo oficial de Miguel Márquez y de Diego Sinué y que tendrían que aclarar cuál fue el propósito de que ya de una vez se determinara el método, ¿no? Además, pues él señala que él está tranquilo, está confiado, que todavía no siente que el método lo pueda, lo pueda ser negativo, porque todavía falta que se definan justamente lo que platicábamos cuáles serán las condiciones para la designación, si van a hacer algunas investigaciones previas o cómo va a ser, quién va a tomar entonces la determinación de la designación. Si se hiciera la más mínima encuesta para tratar de conocer a quién prefieren, a quiénes prefieren los panistas guanajotenses, yo te apuesto que ni Torres Graciano ni Diego Sinué quedaban ni en la terna final, surgirían personajes como Carlos Medina Plasencia, por ejemplo. Posiblemente, sí. Otros quizás, no sé, Luis Ernesto Ayala, bueno, algunos más vistos incluso como Ricardo Ortiz, el alcalde de Irapuatos, en un momento dado, si lo incluyeran, podrían quedar muy por encima de Diego Sinué, que no aprovechó la estancia de desarrollo social para crecer todo lo que debiera y que tiene un par de meses ya desaparecido, salvo algunas que otras de bautizos, bodas y charreadas a los que van. De desaparición forzosa. Y Torres Graciano que no ha aprovechado su posición de senador para un activismo intenso en Guanajuato, lo que también lo tiene muy alejado. Bueno, el PAN se mete en un enredo con todo esto, o sea, yo creo que el mayor enredo del PAN se llama Miguel Márquez, que deja la sensación de querer imponer un sucesor, trascender su sexenio, dejar a un heredero. No lo logró hacer con 4 mil millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Ahora pretende hacerlo apoderándose, dando un golpe de mano en el PAN. Vamos a ver si se lo impone también a Ricardo Anaya, a cambio, no sé de qué tipo de intercambios que puedan hacer en la política nacional. Y luego al PRD y a Movimiento Ciudadano, que son sus aliados, porque hay que entender que ese es un panorama que está más amplio. Y es que además también eso es interesante, porque todavía a nivel nacional no se termina de definir cómo van a ir, si va a haber coaliciones, si las coaliciones se tienen que repetir a nivel estatal, si se van a analizar en qué estados sí, en qué estados no. Hay muchas cosas que a nivel nacional todavía no quedan bien fundamentadas, y aquí en Guanajuato ya se adelantaron, o sea, ya tienen el método cuando este método se tenía que haber recibido hasta noviembre, o sea, posiblemente esta decisión en 3 semanas más, 4 semanas más, hubiera sido una decisión atinada y a tiempo. En noviembre. Exacto, sí, porque tienen hasta creo que el 9 de noviembre, una fecha así. Y si hubiera sido otra forma más deliberativa, un debate y luego una votación, ganan los que tienen que ganar, pero se deja hablar a los otros, no un madruguete. O mínimo que les avisaran, no vamos a discutir este tema, pues ya estabas preparado. Mira, yo creo que si leo a muchos colegas analistas y ven a Márquez muy fortalecido, en Márquez dueño del PAN en Guanajuato, dueño del Congreso, dueño de vidas y haciendas, pero a mí esto no me dice nada. Si había un gobernador poderoso en su momento, era Javier Duarte, que era dueño de Veracruz, y de todo, de la opinión pública. Los periódicos veracruzanos no se atrevían a criticarlo, salvo excepciones contadísimas. Era dueño de su Congreso y era dueño de su partido, y no pudo dejar su asor. No solo eso, hoy está perseguido. Igual pasó en Quintana Roo con Borges. Entonces, es eso lo que Márquez busca, o sea, pasar por un gobernador feudal, señor feudal de Guanajuato, pero que muy pronto eso se puede desmoronar muy rápido, porque ese poder deriva, pues básicamente, de que está ahí, de que maneja el presupuesto público y maneja las estructuras públicas. No de que tenga un liderazgo que vaya a trascender. Así es. Bueno, pues falta además el tema del fiscal general, donde pareciera ser que se quieren comportar de la misma manera, y lo cual sí sobrecargaría mucho, bueno, pues las tensiones políticas, primero al interior del PAN y quizás luego con el resto de la sociedad de Guanajuato. A ver si no le sale contraproducente al gobernador al final. Bueno, ya veremos. Pues mira, estirar demasiado la liga siempre trae una reacción en contra. Y creo que el PAN, en este momento en Guanajuato, sin oposición virtualmente, con oposición muy debilitada, no tendría por qué estar teniendo un comportamiento tan atrabiliario. Podría darse el lujo de ser un partido más democrático, más moderno. Pero bueno, le apuestan un poco a que el desarrollo económico va bien, aunque la seguridad vaya mal, aunque ahora también la salud vaya mal, y ahora quieren también meter el tema en la política de una unilateralidad y una voluntad que se impone a las demás. Me llama la atención mucho que Márquez había insistido en que no quería que el partido se dividiera, por eso no quería ir a una elección. Bueno, creo que logró dividir de todas maneras a su partido sin ir a esa elección, pretendiendo esta unanimidad forzada que no deja lugar a pensamientos diferentes en el PAN. Sí, bueno, existiría la posibilidad de que la Comisión Permanente dijera que siempre no sé qué puede ser, que ese método no, aunque yo creo que sí van a irse por el mismo. No, pero puede dar lugar a otros temas. O sea, esto va a pasar a formar parte también de los pendientes de Andrade, que tiene su propia agenda. Hoy lo critican, por ejemplo, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle señalando que Anaya está usando al PAN para limpiar su propio desprestigio. O sea, a fin de superar las críticas por su riqueza inexplicable, ha decidido meter al PAN en una confrontación con el gobierno federal, llevándoselo entre las patas. Entonces, yo creo que todos estos temas van a confluir de una u otra manera tarde o temprano. Ya se está poniendo, bueno, ahora sí el tema de la política. Así es, aquí estaremos observándolo. Creo que sí. ¿Algo más? Pues es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.